Una presunta negligencia administrativa en las UGELES de Virú, Julcán, Patás, Bolívar, Azcope y Trujillo ha conllevado a que más de 4.000 maestros liberteños permanezcan sin recibir el pago por preparación de clases que les fue otorgado mediante sentencias judiciales. Llegar al oficio 012-2019 dirigido al ingeniero Manuel Yempen Coronel como responsable del pliego de la región de la libertad para los efectos correspondientes. Los maestros afectados apelan al gobierno liberteño que designe el 5% de los montos aprobados por el presupuesto institucional de apertura para dar atención a las sentencias judiciales por adeudo de los beneficios sociales. Citar la apertura de apoyo para que a través de la ordenanza regional se haga justicia con los maestros de la provincia de Bolívar, con la provincia de Patás, la provincia de Julcán. Los miembros del Sindicato Magisterial Regional de la Libertad han cursado oficios al gobernador regional Manuel Yempen, el consejero delegado David Calderón para que agenden el pedido en sesión de Consejo Regional.